Ya un torneo atrás, tuve la posibilidad de venir acá, no se concretó, pero esta vez pues ya estoy aquí. Y tengo mucho que aportarle al club, la verdad, al equipo. En general han sido bastantes buenos entrenamientos los que he tenido estos días que hemos estado entrenando acá. A la ofensiva puedo aportar mucho, no tuve la posibilidad de jugar mucho el torneo pasado. Debido a unas lesiones lamentables que tuve, pero la experiencia que tengo de otros clubes y bueno, la experiencia que tengo desde que juego, la voy a aportar completamente a este equipo y voy a dar mi 100%, o más de lo que puedo dar en el 100%.